Para subir imágenes a Joomla, desde el panel de control principal, damos clic sobre el botón Gestor Multimedia. Aquí se mostrará el sistema de archivos de Joomla. Las imágenes las vamos a subir dentro de esta carpeta llamada Extra. Para acceder a ella damos clic sobre este icono de acá o bien sobre el mismo. Una vez dentro, podemos observar los distintos directorios e imágenes que contienen la carpeta. Vamos a crear una carpeta adicional llamada Imágenes dentro de la carpeta de Stories para subir las imágenes que queramos utilizar. Para esto, en esta caja de texto de aquí, vamos a introducir el nombre de la carpeta que queremos crear, en este caso Imágenes. Una vez que le damos el nombre pulsamos sobre crear carpeta y ésta se creará automáticamente. Aparecerá dentro del sistema de directorios de Stories como podemos observar y accedemos a ella dando clic. Para subir imágenes a esta carpeta. Una vez seleccionada, venimos a esta sección que se llama Subir archivo y pulsamos sobre Elegir archivo. En esta interfax seleccionamos la imagen que queremos subir y damos clic sobre el botón Abrir. Una vez seleccionada, pulsamos sobre Empezar subida y la imagen se cargará automáticamente. Esto puede tardar algunos segundos dependiendo del tamaño de la imagen. Una vez arriba, la imagen quedará en la carpeta y se nos mostrará de esta forma. Si queremos ver su tamaño original, pulsamos sobre ella y Jungla nos la mostrará.